¡Esparca! 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 Y lo hemos conseguido Digo, esta gente impresionante que apoya El problema es que ustedes ahora no tienen vacaciones Ahora hay que seguir trabajando y festejar un poquito Y mañana otra vez para pensar en Mónaco Ahora hay que seguir Tenemos el otro reto importante Que eran los Juegos, estar el Preolímpico Vamos a trabajar por ello Y es un reto bonito que nos queda Pol, muchísimas gracias A festejar y gracias por todo Muchas gracias Gracias Gracias